Listo, para comenzar con el procedimiento lo que debemos hacer es pisar el acelerador a punto de la misma manera al mismo tiempo el botón de accionamiento del freno esto lo hacemos con el suite abierto, cerramos en un largo, pues en un plazo de 5 segundos abrimos suite manteniendo estos dos presionados y de esa manera se activará el modo de mantenimiento de freno, vamos a proceder, es un poco difícil ya que tengo que grabar y hacer el proceso pero vamos a intentarlo, listo, entonces presionamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, cerramos switch 1, 2, 3, 4, 5, abrimos switch y vemos que de inmediato aparece el modo de mantenimiento, vemos que esta señal amarilla también se enciende y esto nos indica que nos encontramos en modo de mantenimiento, de inmediato, luego de que aparezca esta señal de inmediato soltamos el acelerador y el botón para hacer el cambio de pastas vamos a mostrar como se hace de una manera muy fácil bueno ya cuando este proceso se hace no hay ningún problema podemos apagar el vehículo igual el modo de freno queda activo y podemos proceder a reemplazar las pastas bueno amigos aquí estamos con las pastas de freno trasera, esta es una Forescape modelo 2019 como logramos observar es un sistema con freno electrónico, esta es gradual electrónicamente para hacer el cambio lo que hacemos es introducir un destornillador de pala como logramos observar en el vídeo solamente introduces y devuelves, si quieres puedes desarmar el calisper y regresarlo con una prensa en C como sabemos las versiones anteriores eran con freno de emergencia completamente mecánico y usaba rosca para devolver el cilindro había que roscarlo con una herramienta especializada en este caso solamente vamos a devolver como vemos en el vídeo y ya con una copa número 7 hexagonal como logramos observar en el vídeo, quitamos estos tapones e introducimos aquí en esta parte y ya podemos desenroscar para quitar la muesca del calisper ya en el proceso de instalación de las pastas hemos instalado unas originales marca Fomoco como logramos observar esta trae un adhesivo con la intención de que ésta se aferre a la muesca y pueda retornar al momento de accionar el freno ya de esta manera fácil y sencilla colocamos el resorte que también hace parte del mecanismo y listo amigos, ya vamos a proceder a desactivar el modo de mantenimiento de freno bueno vamos a desactivar el modo de mantenimiento de freno lo que vamos a hacer ahora es lo mismo pero en el sentido contrario pisamos acelerador y accionamos esta palanca hacia arriba esperamos 5 segundos, cerramos switch, contamos 5 segundos y abrimos switch y aquí el modo de estrategia, escuchamos que en la parte de atrás comienza a accionar el freno, activarlo y listo, la estrategia ha programado y de esta manera podemos ya soltar el sistema vemos que el freno queda activado, abrimos switch, prendemos el vehículo y vemos que todo queda en la normalidad, vamos a desactivar el freno ahí desactiva, vamos a activarlo ahora y ahí activa listo amigos, de esta manera podemos cambiar las pastas de freno es un procedimiento muy fácil con una copa número 7 hexagonal realizamos el cambio, desmontamos el caliper y hacemos el cambio muy fácil y sencillo espero que este video haya sido de ayuda para ti, saludos